¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Outer Wilds, juego que estuvo en el Game Pass hace un tiempo y ahora el día 6 de enero vuelve a estar disponible porque lo quitaron, evidentemente. Bueno, vamos a probarlo porque yo nunca he jugado a Outer Wilds, sé que es un juego que tiene bastante fama, que ha gustado a mucha gente, pero yo nunca lo he jugado, no lo jugué la otra vez cuando estaba en el Game Pass, lo quitaron, me dio igual. Y bueno, ahora que lo han puesto otra vez, vamos a probarlo. Decir que me lo han regalado estas navidades, estas mismas navidades me lo han regalado en formato físico para PS4, así que supongo que me lo jugaré ahí. Simplemente quiero probar esta versión, a ver, ¿no? La que es la que ha puesto en el Game Pass. Vamos a darle a comenzar, porque tampoco sé muy bien de qué va el juego al 100%, creo que es un juego como de exploración, donde tenemos que investigar un planeta o algo así, dentro de como un bucle temporal. No lo sé, ¿vale? Vamos a ver nueva expedición y que sea lo que Dios quiera. Venga, vamos allá. Despertarse. ¿Estamos en el planeta? Ah, sí, 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 ya estamos directamente. ¿Y este tío quién coño es? Launa. Qué bueno verte, piloto. Veo que regresaste de tu noche de prelanzamiento bajo las estrellas. Llegó el día del lanzamiento, ¿eh? Pareciera que fue ayer cuando te uniste al programa espacial y de repente aquí estás, a punto de salir en tu primera travesía en solitario. ¿Qué dices? Harás que esta belleza levante vuelo, tiene el tanque lleno de combustible y está lista para partir. Todos estamos preparados. Me alegra que seas puro entusiasmo, pero recuerda, si arruinas esta astronave, no te construiré una nueva. Mi cuerpo no está hecho de aleaciones de aluminio ligeras de grado de reentrada, ¿sabes? En cualquier caso, antes de despegar, tendrás que pedirle a Cornet los códigos de lanzamiento en el observatorio. Traerlos una vez que te hayas despedido de todos o lo que sea que vayas a hacer. Vale. Nos sueltan aquí, aquí hemos dormido, ¿no? El observatorio, podemos saltar, sí. Hostia, el salto es un poco raro, ¿eh? Claro, porque es mantén pulsado. Hostia, qué extraño, ¿no? Bueno, todo es acostumbrarse. ¿Este es el observatorio? Esto es una... Ah, no, esta es Mika. Qué bicho más raro. Es el modelo de la astronave. Bueno, vamos a ver... Mika, ¿quién es? Hola, pero si eres tú. Launa mencionó que hoy despegarías. Tengo muchas ganas de ver el lanzamiento. ¿Irás al espacio, no? ¿Irás? Espero que no hayas cambiado de parecer. Oye, voy a ir. Más te vale, han pasado siglos. Desde la última vez que alguien fue al espacio. Tengo muchas, pero muchas ganas de verlo. Muchísimas. Oye, ¿quieres probar mi modelo de astronave? Launa dice que se parece mucho a la real. Solo que es menos probable que caos en un incendio. Este es el modelo de astronave, ¿no? A ver. Ah, vale, que podemos... ¡Hostia! Vale, vale. Podemos ponerla ahí, ¿no? Venga, ahí. Dios santo, es atroz. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Madre mía, como el control de la nave real sea así, nos vamos a estrellar. La música esta está guay, ¿eh? ¿Este quién es? Hablar con Porfi. Olis, retoño. Me enteré de que te irías... De que te irás en busca de aventuras entre las estrellas. Cuando regreses tú, Gozan y yo, abriremos una botella de virtuoso. En realidad solo estoy buscando aventuras en una estrella. Los demás están muy lejos. Otra metáfora echada a perder en nombre de la precisión científica. En cualquier caso, espero que disfrutes de tus viajes. Buena suerte. Buena suerte. Vamos a ver esto. Rutilos. Son todos bichos de estos, ¿no? Con que vas a despegar en esa cosa, ¿eh? No suelen explotar tan seguido ahora. Todo lo que sé es que entre el programa espacial y los modelos de cohetes de Mika, aquí hay cada vez más y más incendios. Outer Wheels presenta postales de la órbita. Vamos a usar cámara de satélite, a ver. Podemos ver cosillas aquí. Este es el planeta, ¿no? Podemos ir viendo trocitos del planeta. Son diapositivas. ¿Esto qué coño es? Esto es como el... Yo qué sé. Son como trozos de la nave, ¿no? O algo así. Bueno, el caso es que vamos... Pedazos como de naves. Bueno, el caso es que vamos al observatorio, ¿no? Hay mucha gente en este pueblito. Hablar con Marga. Bueno, no vamos a hablar con más gente. ¿Vale? Porque quiero llegar al observatorio que está allí. ¿Vale? Que es por aquí. Ya en una partida que me eche yo con calma y demás, sí que hablaré con todo el mundo, etcétera. ¿Vale? Pero ahora vamos a ir más o menos rapidito. Observatorio por aquí. Ah, yo me pensaba que este juego se manejaba siempre desde arriba, ¿no? Era como que veíamos el planeta desde arriba e íbamos jugando con esa perspectiva. Pero no, estoy viendo que no. ¿Se le ven los pies al bicho? Ah, sí, sí, sí. Se le ven los pies al bicho. Somos un bicho de esos de mierda de los que hemos estado viendo, claro. Vale, vale, vale. Observatorio por aquí. Por ahí una cero... Gravedad cero. Una cueva de gravedad cero o algo así. Vale, el observatorio, ¿qué es esto? No, este. La verdad que el poblucho este o la aldea, lo que queráis que sea esto, es bastante grandecita, ¿no? Está bien. Vale, ¿esto no es el observatorio? Sí, esto no es. Esto es como un museo, ¿no? Esto es de gente que ha ido al espacio, a lo mejor. Le han puesto ahí una banderita, tal. ¿Este quién es? No, este es Hally. Este no es con el que quiero hablar. Observatorio es por aquí. La pregunta es, ¿por dónde demonios entro al observatorio, tío? ¿Puedo entrar por aquí? Launch Tower. No, tío, es que esto nos lleva abajo. Esto nos lleva abajo otra vez. Y sigo andando, ¿eh? Soy brutamente retrasado porque quiero ir al observatorio y no a la torre de lanzamiento, pero vamos. Es por si había alguna entrada por aquí o algo. Pues no sé, vamos a ver aquí en el museito este, ¿no? A lo mejor hay alguna entrada por aquí o lo que sea. O sea, que lo veo un poco raro. Sí, claro, hay una entrada por aquí. Venga. Este es el observatorio, ¿no? Bueno, es el observatorio en general, todo. Hay modelos de planetas. Bueno, pues varias cosillas. Aquí hay que hablar con este, ¿no? Cornet, venga. Ahí está. Recién terminé las observaciones previas al vuelo y las condiciones locales son buenas. Es hora de tu despegue, astronauta Nobel. Y tú inaugurarás nuestra herramienta de traducción, no mai. Debo decir que me muero de ganas de que la pongamos en práctica. Nunca en nuestra historia contamos con herramientas tan buenas para desentrañar los misterios de los nomai. Ali o Hali y tú deberían sentir mucho orgullo por su trabajo. Dime, ¿qué planes es hacer una vez estés en el espacio? Quiero aprender más sobre los nomai. Debí haberlo imaginado. No tiene sentido crear una herramienta de traducción si no vas a usarla para traducir nada. Apenas estamos empezando a descifrar la escritura de los nomai en nuestro sistema solar. Así que sabemos muy poco sobre ellos. No sabemos si se originaron aquí o si llegaron desde otra parte ni por qué desaparecieron. Bueno, tu herramienta podría ser indispensable para resolver el misterio de esta especie antigua. Muy bien, supongo que solo te resta despegar. Es un buen día para volar. No veo la hora de irme. Venga. Excelente, entonces necesitarás los códigos de lanzamiento. Aquí están. Mejor despegas de una vez antes de que Launa quiera seguir haciéndole modificaciones a tu astronave. Buena suerte allí fuera. Dime si puedo ayudarte con algo. Códigos de lanzamiento son esos, ¿no? Venga, vamos a la nave. Nos vamos de aquí. ¿Por dónde he venido? Por aquí. Bueno, de momento no... ¿Esto qué es? Estos son los nomai estos, ¿no? Estás teniendo una visión extrema. ¿Esto qué hace? Que guarda toda partida. Eso parece, ¿no? Que se guarda la partida. Vale, vamos por aquí, ¿no? Si le ponemos leer torre de lanzamiento. Supongo que será por aquí, ¿no? Bueno, bueno, se llevaste bien esa estatua nomai. La estatua me miró y abrió los ojos. Un momento, que la estatua hizo qué cosa. Tus ojos se abrieron y entonces viste imágenes de tus propios recuerdos y luces brillantes alrededor como si fuera una alucinación. Escucha, no te enojes, pero... ¿Estás en condiciones de despegar? O sea, hablando en términos médicos... Mira, no te preocupes. Quizás debas descansar un momento. No soportaría que algo malo sucediera si despegas mientras no te sientas bien. Pero cuando te sientas en condiciones, podrás aprovechar al máximo nuestra herramienta de traducción. Ay, no puedo creer lo grande que está y que ya esté por partir hacia el espacio. Aunque debo admitir que me alegres que seas tú quien la esté llevando y no Riebeck. Seguro terminaría estropeándola. Si quieres hacer una breve exclusión para estirar tus piernas espaciales, puedes visitar las ruinas de Rocaterra. Me encantaría saber qué son. Buena suerte y buen viaje. Ahora sí. Adiós. Vamos a la torre de lanzamiento a ver si podemos despegar, ¿no? El cuete está ahí... Ah, no, está allí. Parece que es allí, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Podemos correr o algo? A ver. Hostia, que tengo aquí una mierda de... Estamos regresando, estamos regresando. Vamos a... A la torre de lanzamiento. Vamos a ver qué hay aquí. Por aquí es por donde he empezado, ¿no? Vale, la torre de lanzamiento es esta. Introducir los códigos de lanzamiento. Perfecto. Vamos para arriba. Hay muchas cosas por hacer antes de despegar. Seguramente habrá cosillas que hacer. Pero bueno, nosotros aquí vamos al meollo. A la nave. Hostia, qué guapa la nave, ¿no? La nave está súper guay. El registro de la astronave. Eso es para manejarla. Aquí ponerse el traje. Perfecto. Ahí tenemos un traje. Salud y combustible máximo. Vale, eso es para cuando vayamos a salir de la nave. Perfecto. Aquí, ¿qué tenemos? El motor parece eso, no sé, parece una lavadora, pero... Aprovechar el cinturón. Venga, vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Cámara de despegue. Pista desde la cabina. Pues venga, vamos. Madre mía, yo no sé ni dónde cojones estoy, la verdad. Oh, Dios mío. Hay que ir allí. ¿Qué es eso? Se va moviendo. El intruso. A ver, así... ¿Qué es esto, tío? Podemos ir a un montón de sitios, ¿eh? El intruso, ¿qué es esto, tío? Te voy a estrellar, ¿eh? ¿Por qué se va alejando, tío? Ahora, 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 ahora nos estamos acercando. ¡Hostia puta! ¡Que me estrelló contra esa mierda! Sal del astronave para repararla. ¡Oh, Dios mío, de mi vida y de mi corazón lo que hemos hecho! El traje. Dios, estamos liados. ¡Hostia! ¡Espérate, que me he quedado pegado en la pared! Y morí. Me cago en mi vida, tío, ¿qué es esto? ¿Era obligado a morir? ¿O qué ha pasado? No, creo que fuera oble, no creo. Empezamos desde otra vez, desde el principio, ¿no? Hemos muerto, sí, desde el puto principio, tío. que tenemos los códigos de lanzamiento para poner los... Bueno, tengo que poner los códigos de lanzamiento en el observatorio. ¡Ah, vale! Esto es el bucle. Esto es el bucle. Ya los fui a buscar, aún debo estar hiridando más gas de lo que pensaba. Esta cosa sí que es potente. Bueno, si ya los tienes códigos, no voy a detenerte. Buena suerte y cuida bien de la astronave. Claro, ya los tengo, ya sé cuáles son, aunque no haya ido. No, es el jodido bucle. Hostia puta, pues es más jodido de lo que pensaba esto, claro, que no te explican nada. Es muy fácil reventarse, ¿no? Vamos a hacer una nueva exploración. Una solo, ¿vale? Vamos para allá. ¡Ole, ole, ole, mira, mira la cámara desde el suelo. Planetilla. Vale, vamos a ver, ¿a dónde vamos? Porque, mira, a ver, vamos a ver, ¿dónde vamos? Claro, es que me señala, puedo ir a muchos sitios. Este es mi planeta, ¿no? Vamos a aquel. Me parece un planeta más... Bueno, es pequeñito, pero... Ahí lo tenemos. Se llama Ondonada Frágil. Con cuidado, porque me hostio. Hostia, 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 ¿cómo freno? ¿Cómo freno? Vale, que no es un planeta, joder. Es una luna aquí de mierda. Bueno, el caso es que aquí supongo que no pasará nada si abro la escotilla, ¿no? No. Aquí puedo salir. Hostia, que me asfixio. Morí asfixiado, no me he puesto el traje. ¿Te puede ser más inútil en esta vida? No, ¿verdad? Pues yo sí, soy el inútil número uno. Tengo que acostumbrarme al juego, joder, no, no. Es la primera vez que lo juego también, ¿no? Está bien, está bien. No me desagrada el juego. Regresa después de haber estado... Se ha muerto asfixiado, vamos. Oh, Dios mío, y podemos seguir haciendo cosillas ya sabiendo de antemano todas las cosas. Ah, no está mal, no está nada mal. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. He muerto dos veces de forma patética y brutal, que seguramente mucha gente le habrá pasado igual así, que haya muerto en el primer planeta en el que ha intentado aterrizar. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratito entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.